Esta mañana me he comprado una Alexa Estoy feliz, no tengo que hacer nada Para apagar y pa' encender las luces Tú con la voz hablas y se lo mandas Alexa, Alexa Enciende luces, Alexa Luces encendidas Alexa a mí me lo hace todo fácil Ella me da la previsión del tiempo Si va a ser sol o si va a estar nublado Si está calma o se levanta cierzo Alexa, Alexa ¿Qué día va a ser, Alexa? Nubosidad variable y temperaturas en ascenso Yo soy de letras y en las cuentas fallo Y cuando multiplico tengo dudas Y no sé bien cuánto es 8x7 Y llamo a Alexa y ella va y me ayuda Alexa, Alexa Alexa, 8x7, Alexa 8x7 son 56 Alexa Alexa a mí me ha cambiado la vida Pero aún echo de menos a Yolanda Alexa es un altavoz que escucha Pero ya está, no me abraza ni nada Alexa, Alexa ¿Qué? Alexa ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy solo, Alexa Nadie responde a tu solicitud en Tinder, Pablo Milanes Estás solo